Ahondemos un poco en la guerra entre Israel y Hamas. Después de más de seis meses, los esfuerzos por llegar a una tregua continúan. El reciente enfrentamiento entre Israel e Irán podría empeorar todavía más el conflicto. Y aunque se alivió un poco, todavía existe el riesgo de que la economía global pierda un billón de dólares. Esto es según una nueva investigación de Bloomberg Intelligence y Bloomberg Economics. Hagamos un análisis. Estamos con Sally Gilmas, analista senior de energía de Bloomberg Intelligence. ¿Cuáles son los cuatro escenarios principales para el conflicto del Medio Oriente que mencionas? Me gustaría aclarar que trabajamos en equipo con nuestros colegas de Bloomberg Economics, especialmente con Sia Dao que está en Dubái. Y lo que obtuvimos en este informe son los efectos colaterales del conflicto, que no son el centro de atención y son secundarios al costo humano que ya conocemos. Pero en nuestro informe tenemos dos escenarios en los que el conflicto podría escalar y dos en los que no. Uno de los dos últimos es la guerra acotada que está ocurriendo actualmente en donde nos encontramos. No hemos visto que este conflicto haya tenido un gran impacto en el precio del petróleo o en la macroeconomía hasta ahora. En el caso de que llegáramos a un escenario de cese al fuego, no habría un gran cambio en los precios del petróleo, ni un gran impacto en la macroeconomía. Sin lugar a dudas, dicho escenario reduciría el costo humano, lo cual sería muy beneficioso para la región. En el caso de que la guerra empeore, podríamos ver una guerra de poder entre Israel e Irán, y esto podría hacer que los precios del petróleo alcancen los 100 dólares el barril, lo cual tendría un impacto más significativo en la macroeconomía. En el escenario más extremo que es el de una guerra directa entre Israel e Irán, es donde habría un mayor riesgo de ataques directos a instalaciones energéticas y un cierre potencial del Estrecho de Hormuz. En este caso, el precio del petróleo podría ser de hasta 150 dólares el barril, y esto, según el modelo económico de Bloomberg, podría hacer que el PBI global baje alrededor de un billón de dólares, lo que llevaría a la economía mundial a una recesión. Ese sería el peor de los escenarios. ¿Y qué sucedería con la OPEP-Plus en estos casos? Supongo que la OPEP-Plus debe estar analizando los fundamentos del mercado en este momento. Como mencioné, en el escenario de la guerra acotada realmente no hemos visto ninguna interrupción del suministro. La OPEP-Plus está analizando el suministro y la demanda, y la mayor parte de los cambios de precio de este año parecen haber sido impulsados por la demanda y no por el suministro. Es importante tener en cuenta que todavía tienen una buena cantidad de depósitos que hasta ahora no han tenido la necesidad de utilizar, pero de tener que utilizarlos, podrían hacerlo y así aumentar la cantidad de barriles que hay en el mercado. Claro, entiendo. ¿En qué sectores se espera que haya más impacto? Bueno, en el escenario de la guerra acotada en el que hemos estado, ya hemos analizado cómo impactó esto en los envíos. Muchos de los propietarios de embarcaciones asiáticos fueron afectados. Las tarifas de flete subieron y esto los benefició bastante. Además, incluso en este escenario, han habido plantas cuyos márgenes de producción se han beneficiado, especialmente las de Europa y las del Mediterráneo. Si la guerra llegara a escalar, está claro que tendría un impacto mucho mayor en el petróleo y el gas, y por lo tanto, las empresas de petróleo y gas se beneficiarían de esto, siempre y cuando su producción no se vea interrumpida.